Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosa de Acuario? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy y para los que no me conocen les doy la bienvenida a los acuarianos del canal de Sol, Luna o Ascendente. Esta es tu lectura, si te llegó seguramente algún mensaje tenés que escuchar de tus guías, de ver cómo resolver alguna situación. Quédate acá Acuario, que ya comenzamos con tu lectura, no te la pierdas Bueno, vamos, comenzamos Acuario, con un mensaje de los cristales y ángeles para vos, a ver qué energías vas a estar manejando y qué mensajes tenés Ametrina Equilibrar tus energías masculina y femenina, te dicen Permite que tu lado femenino te inspire creatividad y tu lado masculino te proporcione confianza en ti mismo Confianza en ti mismo Acuario Me encantó esa energía, ¿eh? Vamos con el mensaje del mandale y escuchá muy bien esto Impermanencia Acuario, muy tu energía Todo cambia y nada es para siempre Nada material permanece Suelta los apegos y las expectativas que originan preocupaciones y sufrimiento Acuario Muy en resonancia para vos la impermanencia, ¿no? Coméntame si te resonó Vamos a ver ¿Qué energías vas a estar manejando? La suma sacerdotisa, me encantó Arcángel Janiel, ¿eh? El as de Ariel, maravilloso Isota de Miguel Busca el número 2 en lo espiritual En Google Y vas a ver los mensajes que tenés Maravillosos, Acuario ¿Qué te dice la suma? Poderosas percepciones psíquicas Reflexión y meditación que proporcionan información valiosa Estar en paz Haz de Ariel Estudia de suerte Nuevos recursos en forma de dinero Tiempo o apoyo Un cambio de trabajo o un ascenso Bien Sota de Miguel Te dice que sos veraz Perspicaz, analítico y directo Muy tu energía la sota de aire, ¿eh? Un nuevo y apasionante reto Posees las cualidades necesarias para triunfar Revisa minuciosamente los contratos o documentos Vamos con las energías del tarot Bueno, se viene un cambio Se viene un cierre de ciclo Se viene un traslado Estás ahí con la cabeza enfocada en nuevas oportunidades en el exterior ¿Sí? En expandirte Cerrás un ciclo y en tu cabeza tenés 8500 oportunidades y pensamientos y opciones para ejecutar un plan a futuro Viene una conexión de almas y viene la reconexión con la pareja en la que te encontrás actualmente ¿Sí? La felicidad y la estabilidad en el matrimonio, en la pareja, en la familia Puede que vengan nuevos integrantes ¿Sí? Que se agrande la familia de acuario Las personas de acuario que están solas puede que estén a punto de conectar ¿Sí? Con un alma fin Una conexión de almas A ver, estás esperando alguna resolución judicial Algún avance O necesitas ordenar documentación con la justicia ¿Sí? Y venís poniéndole mucho esfuerzo a esa situación Mucha dedicación Mucha Mucho tiempo de trabajo ahí Enfocado en esa situación Bueno, te cuento Que Para que se resuelva esa situación todavía falta un tiempo ¿Sí? Pero eso vos lo sabés Por más que no lo estés expresando Vos lo sabés Tu intuición te está diciendo que todavía Falta para que se desbloqueen los caminos en esta situación judicial ¿Sí? Más allá De que estás esperando una comunicación Y esa comunicación se va a dar ¿Sí? Tenés un conflicto interno Porque no podés manejar la ansiedad Esperás Necesitás que se resuelva urgente esta situación Y esta situación no se está resolviendo urgente Pero en el fondo vos sabés Que no se va a resolver urgente Entonces ahí es el conflicto ¿Sí? Necesitás equilibrar las energías ¿Sí? Necesitás tener una estabilidad Un equilibrio Y enfocarte en sentirte bien Sentirte pleno Sentirte empoderado Sentirte a gusto Porque tenés el éxito y el reconocimiento público marcado acá ¿Sí? Vienen momentos exitosos en tu vida Simplemente tenés que cambiar las energías Y de esa manera vas a traer toda la abundancia a tu vida ¿Sí? Pensar en positivo atrae positivo, acuario Así que cambia las energías Deja que las cosas fluyan en tiempo divino Y vos enfocate en los nuevos proyectos que tenés Que van a ser súper redituables Y viene un ingreso importantísimo de dinero A partir de estos proyectos que estás teniendo ¿Eh? Viene un ingreso importantísimo de dinero A partir de los proyectos que estás teniendo Simplemente O te tenés que retirar de algún lugar ¿Sí? Tenés que soltar alguna situación Tenés que cerrar un ciclo Tenés que moverte hacia otro Otro destino Otro país Otra ciudad Y empezar un negocio allá Hay algún cambio que tenés que hacer Y vos lo sabés porque ya estás tomando decisiones Lo que pasa es que todavía no terminaste de cerrar la situación La tenés en las energías Lo estás pensando Lo estás meditando Lo estás analizando Falta Mirá Clarísimo Falta el empuje Y avanzar Y avanzar Para realizar ese cambio Que viene por justicia divina De una forma inesperada ¿Sí? Y vas a avanzar Y te vas a trasladar Y te vas a expandir Hacia otros horizontes Con tu negocio Con tu familia Con lo que sea Acuario ¿Sí? Ya lo meditaste Ya lo reflexionaste Ya sabes cómo, dónde Y a qué lugar Qué hacer Y hasta dónde trasladarte Y dónde tener este nuevo inicio Porque sabés que tenés todas las posibilidades de triunfar Totalmente Porque estás siendo guiado por tu estrella Estas son las energías de Acuario El dejarse fluir El no apegarse a nada Y el tener nuevos inicios ¿Sí? Mucho poder de manifestación Muchos sueños Vívidos ¿Sí? Que vas a tener Y mucha protección De tus seres de luz De tus ancestros Estás siendo guiado a hacer este cambio Acuario ¿Sí? Así que va a ser maravilloso y fabuloso para tu evolución Vamos a ver qué dicen los guías de Acuario Qué mensajes tiene que escuchar Acuario Guías Valore sus talentos Pide orientación Y nunca juzgue a otra persona Y a ver el tecito que se va a tomar hoy Acuario Vamos a ver qué tecito se toma hoy Acuario Vamos a agarrar esta Tecito de vainilla para Acuario Tecito de vainilla Me divierto Me permito festejar la vida Con las cosas que me gusta hacer De manera que pueda Oxigenarme con un poco de diversión Claro Acuario Conectar con el disfrute Con la diversión No todo es trabajo Y responsabilidad También hay que disfrutar ¿Sí? También hay que disfrutar Hay que tener un equilibrio Entre Entre Disfrutar ¿Sí? Y trabajar Y también Trabajar disfrutando Acuario Eso es fundamental Divertirse mientras se trabaja Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor Nuevo amor Alguien acaba de despertar el romanticismo Que lleva adentro Codependencia La dependencia afecta su vida amorosa Te dicen Perdonar y aprender Liberando el pasado Se vive mucho más Amor en el momento presente Y vamos Con las energías Con las que vas a estar conectando A partir de que llegó esta lectura Hombre de Sagitario Mujer de Aries Mujer de Acuario Hombre de Pisces Mujer de Tauro Y Hombre de Scorpio Acuario Vamos a ver Qué iniciales van a conectar contigo A partir de que llegó esta lectura La B corta La B larga La S La Q La L La R Y la O B corta B larga S Q L R Y O Y vamos a cerrar tu lectura Con un mensajito Acuario El broche De oro Para esta lectura Maravillosa Para vos A ver Qué te dicen Me libero De las Preocupaciones Y me enfoco Y me enfoco En las Soluciones Sabías Palabras Me libero De las Preocupaciones Y me enfoco En las Soluciones Acuario Decretalo Manifestalo Y toma Todas estas Energías Para resolver Lo que tengas Que resolver Te quiero Y nos vemos La próxima Acuario Besos gigantes Chau chau